Música Desde tu que no conozco de esto, sé de lo que hablo Hablo del demonio convertido en polvo blanco Perico, pasta base, primo, fielas crack Yo vengo de un lugar donde todos fuman crack Un recuerdo vuelve de mi lejana infancia, edad 13 Abrí los ojos, el reloj marcaba 3 AGM Miré a mi padre colocando piedras en la lata Miré a mi padre vendiéndole al demonio su alma Mi padre es un maldito adicto Cambió mi Game Boy por unas piedras, lo tiene atrapado el perico Es caso perdido, lo dejo con su lento suicidio Pobre pendejo, no vas a conocer a mis hijos Resente en las rocas y no soy de ningún pueblo minero Padre nuestro, danos el gramo nuestro Si España quiere crack, si Francia quiere crack Si en Alemania quieren crack, hay que traerles crack Crack, 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 más puerico Crack, crack, más puerico Crack, crack, más puerico Crack, 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 crack Traemos crack en un homónimo compuesto El John Lee te habla de polvo, yo de un crack El molesto, modesto, contesto, no Ya que sabes esto, como podré platicarte si esa parte es algo que detesto Es ajeno o opuesto a su esto Sé que polvo soy y polvo seré lo decreto No seré blanco, persona, coca y nómana Por tanto es no me la corriente es gris como la pólvora Que no, mamá No brotará azúcar de mi nariz Tengo bastante con la sal de mis ojos, no el gis Sería incómodo aspirar cristal Sería un criminal con ganas de hashista Como los rastas, entusiasta color Verde, amarillo y rojo, ¿a poco no? Traigo un crack que es vestir ras de gala Son líneas finas, que rimas, que inhalas Crack, crack, más puerico Crack, crack, más puerico Crack, crack, más puerico Crack, 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 crack Crack, crack, más puerico Crack, crack, más puerico Crack, crack, más puerico Crack, 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 crack Manos arriba, inhalas una línea Para evitar que te deprimas Que chingueso madre que la corte con aspirina No digas mentiras, eres adicto Ya no controlas tu vicio ¿Quieres consejos, güey? Envuey, date un tiro No tengo nada, trabajando como un animal Quiero saber a qué sale la cima Y nadie me lo va a contar Primero medio kilo para comenzar el business Vivir bien fino y morir de 33 Así como un tigre que nació encerrado en cautiverio Pero el instinto de salvaje nunca estuvo muerto Tengo las caras, tengo colmillo Tengo la idea y sé lo que quiero Y cuando lo hagas en el discreto sin hacer show Crack, crack, más puerico Crack, crack, más puerico Crack, crack, más puerico Crack, crack, más puerico Crack, crack